Hola amigos, soy Adriana Jiménez, creadora de Fino Boxing. Por favor, únase mi canal donde hablamos boxeo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Gracias. ¿Cómo te imaginas que sería tu pelea contra Canelo? Una pelea donde todos van a gozar, una pelea donde, como lo he dicho, van a volar las pecas. Oye Mario, bueno, ya veremos si esa pelea entre ustedes dos mexicanos se da, pero sí sabemos que otra pelea entre dos mexicanos que vamos a ver muy pronto es contra Miguel Berchel y Oscar Valdés. Me gustaría saber qué opinas de esa pelea. Fíjate que esa es una pelea muy interesante, muy interesante que los dos van a dejar el corazón arriba del ring y yo no me la voy a perder. Yo voy a cancelar todo esa noche para ver esa pelea, una pelea muy interesante. Berchel, que es un gran campeón, y Oscar también que es un gran campeón, que está subiendo esta categoría nueva para él. Y que, como lo he visto entrenar, se ve muy fuerte, y sobre todo lo veo muy seguro y lleno de corazón. ¿Quién gana, perdón? ¿Quién gana esa pelea? Ay, 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 ay. Yo pienso que Berchel, yo pienso que Berchel. Pero va a ser, pero esto no quiere decir que yo le vaya a Berchel. No, no, claro, claro. Yo le voy a los dos, porque yo soy mexicano, yo soy patriota, y mi respeto y admiración para los dos. Claro, no, claro, sí. Y entiendo eso completamente. A mí me ha pasado cuando, si he dicho que alguien va a ganar, no es tanto porque quiero que esa persona gane, pero porque lo analizas así. ¿Cómo ves que Berchel gana? ¿Por knockout? Bueno, en realidad es que yo le voy a los dos. O sea, tanto puede ganar Berchel como puede ganar Oscar Valer. Yo le voy a los dos y que gane el mejor. Si tuviste un accidente de auto, no le des muchas vueltas. Los defensores luchamos para que el proceso legal no te resulte complejo. Tu consulta es gratis. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámanos hoy y problema resuelto.